www.cogranada.com www.cogranada.com Hablamos sobre la minga, la minga indígena con todos los indígenas del Cauca que estuvieron, hicieron un recorrido por el sur del país y llegaron a la ciudad de Bogotá, tuvieron un excelente comportamiento. Ellos dicen que el gobierno no les ha cumplido y el gobierno de Iván Duque dice que sí. Hablamos sobre ese tema, hablamos sobre el gobierno del presidente Duque, sobre la situación del departamento de Antioquia a raíz del regreso del gobernador Aníbal Gaviria y sobre lo que se puede presentar con ese proceso que se adelanta en la fiscalía. Hablamos de Quintero, del alcalde Daniel Quintero, sobre cómo ve su gobierno, sobre cómo ve su independencia. Y lo otro, que también es muy importante, hablamos sobre la proyección electoral, sobre las próximas elecciones presidenciales, donde obviamente el pueblo democrático alternativo va a participar, pero ahí hay fisuras. Hay algunos inconvenientes al interior de esta colectividad, con Jorge Robledo, el senador que hace fórmula, por lo menos aquí en Antioquia, con Jorge Gómez Ayete. Vamos a unos mensajes y regresamos. El invitado es el representante de la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Alberto Gómez Gallego. Bienvenido, gracias por aceptar comunicarse con nosotros. Gracias a ti Rubén, con todo gusto y un saludo para toda la teleaudiencia, que sé que es bastante la que te sigue. Oiga, estamos mamados ya de tanta virtualidad, es que queda uno ya con tortícolis, el estrés y los espasmos de esta dinámica en la que estamos sometidos por esta pandemia y creo que como van las cosas, nos van a volver a encerrar un ratito. Está muy delicada la situación Rubén, esto es una cosa que realmente es desbordante, es una cosa de una naturaleza abrumadora, no hay palabras. Y en medio de tanto bulla ir y venir, la gente se confunde mucho y hay momentos en que la gente piensa que esto ya pasó hoy y uno sale a la calle y ve la plaza de mercado llena y ve las calles del centro llenas y la gente pensando que ya esto pasó. Y no, no pasó. Hay un rebrote complejo, complejo. ¿Pero cómo hace uno para conciliar, cuidar la salud? Porque obviamente pues tenemos que tener todas esas medidas de bioseguridad, toda la cosa, etcétera, por el COVID-19 y entonces la economía, hermano. Bueno, pero la evidencia está diciendo que quienes tuvieron más restricciones totales y rápidas no han tenido rebrotes. A mí me sorprende lo de China, por ejemplo. Eso de China es bien sorprendente. En China hoy están hablando de que ha habido 80 contagios, 30 contagios, 50 contagios. Eso pues ni en Bello, ni en Fredonia. Pero yo le digo una cosa, Jorge. Yo no le creo a China, a la información de China. Usted sabe que allá, de todas maneras, no sé, tienen una economía muy fortalecida, toda la cosa. Es un mundo de gente, un mundo de gente. Creo que son 3 mil millones. Si no estoy mal, puedo equivocarme. Pero usted sabe que, de todas maneras, el establecimiento tiene un manejo de la información. Si será, ¿verdad? Tan poquitos contagios. Millones. Pero, por ejemplo, las cifras de recuperación económica son ciertas. El comercio se reactivó, la industria se reactivó. Esa es muy evidente. Y los muertos es muy difícil esconderlos. Eso puede ser con los sistemas de espionaje y de vigilancia que tienen los otros. Es difícil esconderlos. Ahora, ¿qué hicieron los chinos? Encerraron la gente. Encerrada, pero encerrada. Y al ejército y a la policía lo pusieron a repartir comida. Esa era como la única solución. Y esperaron que pasara un tiempo y volvieron a reactivar la economía. Seguramente podía haber rebrotes. Pero ya tienen un sistema epidemiológico. El berriondo montado. Usted vio eso del hospital que montaron en 10 días. Eso no es cuento. En Wuhan. Construyeron un hospital en un momentico. Entonces, bueno, pero nosotros no somos como China. Exactamente. China es China y nosotros tenemos a Duque de presentador de noticias. A de presentador de noticias todas las tardes. En un alo presidente. Y con ese dilema. Porque el digo es que mientras la economía china estaba creciendo a un buen ritmo, aunque se había desacelerado su crecimiento, nosotros estábamos decreciendo. Si usted mira el crecimiento del PIB del año pasado, que tanto pecho sacó Duque con él, fue el 3.3%. Pues que es un crecimiento modesto. Pero que está por encima del promedio de América Latina. Entonces con eso sacó pecho el gobierno. Pero mire usted. Si usted mira qué creció en la economía. Creció en los servicios financieros. Crecieron un 5.8%. O sea, lo que creció fue la especulación y los negocios inmobiliarios. Pero el agro creció 1.2%. La industria 1.3%. La minería en la que estaban cibrando las esperanzas, el 2%. Los sectores que generan empleo y que crean riqueza nueva realmente, no que se apropien de la riqueza de otros, no crecieron. No crecieron ni siquiera por encima del crecimiento de la población. Entonces es bien pobre. Pero usted mira las cifras del final del año, el creciente desempleo, porque es increíble. Hasta Carrasquilla dijo que no se explicaba cómo había un crecimiento y crecía también el desempleo. Y las cifras últimas del DANE, el crecimiento de la pobreza monetaria, a finales del año pasado, son espermuznantes. Y las de hoy, pues, ni quésimo. A mí lo que me queda claro, Jorge, es una cosa sobre la base de todo lo que ha pasado en esta pandemia con el encierro, y es que a los ricos todo se les alcahuetea en este país, a los pobres medios se les subsidia, y la clase media soporta todo el esfuerzo que hay que hacer para reactivar la economía. ¿Usted qué cree sobre eso? En vías de extinción la clase media, ¿no? En vías de extinción la clase media. Y en Colombia envías de extinción. La clase media es un soporte sólido para el crecimiento de la economía, porque es un sector que genera riqueza. Yo estoy hablando de clase media, no solo empleados, profesionales, sino pequeños y medianos empresarios, que son los que más generan empleo en Colombia. O sea, si usted mira, la mayor generación de empleo está en la empresa de media para abajo. El gobierno manipula las cifras. A mí me dio mucha indignación en la Cámara un día que el ministro fue a decir que los más generadores de empleo son la gran empresa, y compraron la gran empresa solo con las MIPIMES. Y no tuvo en cuenta ni a las pequeñas y a las medianas empresas. Esa sumada a las tres, MIPIMES, pequeñas y medianas, generan mucho más empleo que la gran empresa. Y dinamica mucho la economía, porque la diversifican, la democratizan, ¿cierto? Mientras los monopolios no democratizan nada. Y además los monopolios casi todos son extranjeros y se llevan las utilidades para el exterior. Es muy complejo, o sea, lo que se nos viene. Es un reto enorme. Y las sugerencias que se le han hecho el gobierno desde distintos puntos de vista. Por aquí le entran y por aquí le salen al señor Carrasquilla, al señor Duque. No sé, Carrasquilla maneja la cartera de un país completamente de desarrollo. Él no sabe dónde está parado. Y eso lo demostró desde que se posicionó en la cartera y desde que Duque empezó. Tenemos la evidencia de eso, que no ha dado pie con bola. Pues por lo menos recuerde usted que a finales del 19 nos abrochó con una reforma tributaria y quiero que ya están pensando en otra. Pero venga, los indígenas del Cauca que participaron y lideraron la minga dicen que el gobierno no les cumple y Alicia Arango dice que sí. Entonces. Lo que pasa es que la minga no era una minga reivindicativa y eso lo dijeron de entrada los indígenas del Cauca. Ellos dicen que en unas inversiones que acordaron algo han cumplido. Y algo han cumplido en hacer unas escuelas y unas cosas de esas. Pero el lío que tienen los indígenas es que los están matando. Y el gobierno no ha sido capaz de controlar el narcotráfico en el territorio. O sea, la cocaína y la marihuana en el norte del Cauca sale por carreteras que son vigiladas por la policía y por el ejército. ¿Cómo se explica usted eso? Los insumos para esta producción sale y entra por carreteras que se supone que están controladas por el ejército y la policía. Pero fuera de eso, las bandas criminales, las disidencias del azar caminan como Pedro por su casa y están matando a los dirigentes indígenas, están matando a los que se oponen o los que defienden la sustitución de cultivos como manera de erradicar la coca, que es la única manera de erradicarla de manera cierta. Eso van a poder afumigar lo que quieran y eso fumigan y los tipos, antes de que pase el avión fumigando, fumigan con agua panela o hacen lo que se llama el soqueo. O sea, después de que pase el avión hacen una soca y vuelve a crecer la mata tranquilamente. Eso es bastante ineficiente y costoso, eso de la fumigación. Con un glifosato. Entonces, el gobierno no le pega ni a media, no hay inteligencia. Hay una cosa que es gravísima, Rubén. El ejército colombiano y la policía tienen servicios de inteligencia electrónica más o menos avanzados que les han donado los gringos y existen unas cosas de interceptaciones y de rastreos y de monitoreos importantes y cosas satelitales. Pero todas están concentradas en Bogotá y en las grandes capitales. En esas zonas, yo tengo pues el testimonio directo de gente que está en eso, que la inteligencia del ejército y la policía son unos pobres soldaditos rasos que los visten de civil y los mandan a averiguar al pueblo qué delincuente hay por ahí suelto. Entonces, los van a matar porque eso no resuelve nada. O sea, no le meten la inteligencia que le tienen que meter. Le meten tropa como un diablo. O sea, si hay algo militarizado es el Cauca, el Nariño, el Pacífico colombiano, pero esa militarización no sirve porque esa militarización sin inteligencia es como estar pegándole a ciego a una olla de piñata. Afectó bastante la detención en su momento del senador Álvaro Uribe y la renuncia a todo el gobierno porque esto como que se quedó un rato sin brújula. Ellos, los integrantes del Centro Democrático, solamente pensando en cómo defender a su jefe máximo y el presidente perdió mucho la brújula o nunca la ha tenido. Lo que pasa es que la brújula no la tiene Uribe. Yo creo que ahí hay un error en muchas dinámicas, en una narrativa. Uribe tiene la brújula en las cosas del autoritarismo y en las cosas de la macartización a la protesta social y en las cosas del macartismo a los líderes sociales y el clientelismo y la mermelada. Pero la brújula en el aspecto de la orientación económica y social del gobierno no me queda la menor duda que la tiene la Casa Blanca y la tiene el Banco Interamericano de Desarrollo y la tiene el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahí es donde está la brújula real. O sea, en eso no han perdido la brújula. Lo que pasa es que es una brújula que está marcando una orientación contraria a los intereses de la mayoría de la nación. Y si a eso le suma la otra cosa de la política autoritaria y medio autista es una palabra mala porque hay gente autista son muy decentes para compararlos con un gobierno de estos. Un gobierno aislado de la realidad. O sea, que están como en una... La mejor imagen de este gobierno es la del día de la posesión. Yo no sé si ustedes vieron el día de la posesión una oficial de la policía teniendo un paraguas y tapándole el sol a la esposa del presidente. O sea, están como cuando Luis XV encerrados en una torre de marfil y no saben qué es lo que pasa con la gente y el sufrimiento de la gente y las realidades de la gente no los conocen. Son tipos que... El más pobre que conocen es el chofer y el jardinero. Esos son los pobres que conocen. Los otros no saben qué es lo que existe. Yo creo que... Yo creo que el presidente Duque Iván Duque debe estar haciendo fuerza para no alcanzar a Pastrana porque según las encuestas hechos y datos el presidente que ha tenido la más alta desfavorabilidad de la historia republicana de este país ha sido Pastrana en los 90 y Duque está que lo alcanza. Y yo creo que Pastrana y los otros están que le ayudan porque están empujando a que lo alcance y lo sobrepase. Porque realmente el país ve un gobierno... Yo no digo que no tiene orientación económica la tiene muy clara y clara. Sí, no, no, está definido. Es una cosa como una mano de hierro porque el debate del presupuesto fue muy interesante porque expuso al descubierto por ejemplo la capacidad del gobierno con mermelada de cambiar decisiones mayoritarias del Congreso. Por ejemplo, no sé si algo lo registraron los medios de una proposición que se presentó que no la presentamos ni los de la oposición siquiera para ajustar un poquito el presupuesto de la JEP porque la JEP tiene que implementar unos programas nuevos de protección a testigos y otras cosas y le faltan infelices 35 mil millones de pesos. Y yo digo infelices porque si yo los tuviera para una persona es un mundo de plata pero en un presupuesto de 314 billones de pesos 35 mil millones se le podían quitar a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa o aumentar el ahorro en 35 mil millones. O sea, había mil maneras de hacerlo. Al fin y al cabo el presupuesto estaba financiado en 38 billones. Si quedaba financiado en 38 más 35 mil millones eso no se nota. Y el viceministro estuvo allá pero pues le digo radical y una proposición que era de la U de cambio radical de liberales al fin se bajaron la mayoría de esos partidos y no la pudimos aprobar. Yo la estaba apoyando porque pues es una cosa elemental una cosa sencilla de eso. No, la mano es la mano de hierro de que esto es con mercado y que aquí lo que vamos a hacer es endeudarnos con el capital financiero y que aquí lo que hay que restringir es el gasto. Es una cosa aterradora. Se bajó de la expectativa que había para bienestar familiar para el Ministerio de Salud para el Ministerio de Trabajo incluso para por pensiones hay unos déficits enormes. Ellos dicen que los van a cubrir con el FAME con el Fondo de Manejo de la Emergencia. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy seguro que este presupuesto lo hicieron premeditadamente desfinanciado por encima y desfinanciado por debajo. O sea, hay una desfinanciación que reconocen y hay otra que no la reconocen. Yo no sé si tuviste oportunidad Rubén de mirar un detalle bien curioso. En los supuestos de los ingresos para el año entrante están hablando de que el recaudo de IVA va a crecer un 42%. O sea, tireme con Luña, ¿cierto? O sea, ¿de dónde? O sea, es que el recaudo del IVA es por el consumo y el consumo está cayendo dramáticamente. Pero además la última reforma tributaria le rebajó pero dramáticamente el IVA a la importación de bienes de capital. O sea, va a haber un recaudo de IVA externo menor ya de entrada por eso. Y fuera de eso va a caer por el consumo interno y están hablando de un crecimiento del 42% del IVA y un crecimiento del 35% en los ingresos corrientes de la nación que dependen básicamente de tres variables macroeconómicas. El precio del petróleo, el consumo de hogares y el crecimiento del PIB industriales. ¿Cuál de esos tres van a crecer? Y va a crecer el 35% del ingreso corriente de la nación. Esto es complejo y ahí está la tijera lista para recortarle el gasto social y la mano lista para ir a pedirle plata prestada al capital financiero internacional y la disposición también de privatizar y privatizar y privatizar más. Pero bueno, yo creo que ya empezó Duque a salir, ya le tiene el sol en la espalda, faltan dos añitos y hay una proyección y además por ahí dicen que cuando una cosa está como medio regular tiende a empeorar, dice la ley de Morfe. Fijémonos en Antioquia porque si por allá en la nevera por donde usted está o usted está aquí en Medellín. No, yo estoy en Medellín. Ah, perfecto. Ah, bueno, perfecto. Entonces si en la nevera hace frío por aquí imagínese cómo está la cosa. ¿Cómo ve usted la situación en el departamento de Antioquia? El Polo Democrático Alternativo que ha sido también un partido de oposición aquí en el departamento la situación ha sido lamentable porque guste nos o no nos guste Uribe es un tipo un líder de derecha que estuvo detenido con detención domiciliaria y eso afecta su partido y la percepción en el departamento de Antioquia. Además de eso la situación del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria complejo la pelea que ha suscitado ya desde el inicio por pelear con el establecimiento empresarial de Quintero ¿cómo ve usted toda esa cosa? Y súmele pandemia y todo el cuento o sea aquí en Antioquia creo que estamos dando tumbos también. Bueno cuando cuando dieron la la orden de captura para Aníbal Gaviria nosotros produjimos de manera unificada todo todo el polo una declaración diciendo que Antioquia no se merecía detener un gobernador subjudice y que era pues responsable que el gobernador diera un paso acostado y pudiera haber una recomposición y una y una religitimación del gobierno de Antioquia porque pues el doctor Aníbal Gaviria siguió gobernando desde su casa eso pues todo el mundo lo sabe el doctor Suárez puede ser muy capaz y lo que sea pero es una ficha de Aníbal Gaviria y el jefe es Gaviria no 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 Luis Fernando Suárez obedece y bueno y a él no fueron los que eligieron a él no lo eligieron los antioqueños eligieron para Gaviria entonces con esta cosa de que le decretan la libertad por el habeas corpus ojo es que es muy distinto que a usted lo suelten porque no hay cargos contra usted porque no hay pruebas porque no se lo suelten porque hay un vencimiento de términos dijéramos en esa manera una dos interpretaciones sobre los términos el fiscal que el fiscal que está en la corte que el delegado el designado antes la corte dice que los términos se vencían en diciembre el tribunal de Antioquia consideró que no que ya estaban vencidos el superior el superior de Medellín eso porque se emitieron como tres resoluciones y la detención domiciliaria se la empezaron a contar desde el 12 de agosto porque hubo un enredo con el domicilio y no sé qué y el tribunal de superior dijo que era a partir del 5 de junio exacto exacto uno no entiende o sea pregunto pues porque yo aquí no podemos prejuzgar ni nada de eso pero pero uno no entiende que es pelota el de la fiscalía si si no esto es yo no sé si usted ha entrado al edificio de la fiscalía al búnker pero a uno le da pesar de sus fiscales usted entra en una oficina de fiscal y está rodeado de montañas de expedientes pues eso es un expediente sobre otro casi que no tienen ni por dónde caminar o sea la justicia en Colombia todo el mundo dice que hay que reformarla y bueno puede que haya que reformarla pero hay que nombrar más jueces y más fiscales y capacitar más jueces y más fiscales y hacer más cosas electrónicas y digital y de internet pero esto es una esto es una cosa impresionante y vaya a los juzgados para que vea que es lo mismo es la misma cosa este es un problema de plata en la justicia claro hay las cosas que hay que modificar y no pero si usted no aumenta la cantidad de jueces y fiscales no pasa causas menores a cosas que no convencionen la justicia no provoca tanta tutela la 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 ineficiencia del estado la la tranquilidad del gobierno para atender los reclamos de la gente hace que se llenen de tutela los jueces la cantidad de tutela que llegan todos los días y tienen que parar lo que están haciendo para atender la tutela ya hay unos que están contestando la tutela como con con una forma minerva exactamente como una forma minerva usted tiene otra manera de reclamar vaya reclame de otra manera y entonces eso ahí se muere o no porque vaya pues a que le revisen una tutela en la corte eso es un libro oiga usted cree que el doctor Aníbal Gaviria va a poder gobernar tranquilo y bien defendiéndose gobernando claro es muy difícil defenderse gobernando es muy difícil y muy dañino para la sociedad entonces se pierde como el foco ahí se pierde como la el objeto pero es que además está claro que su defensor es un abogado que tiene contratos con la gobernación o sea el que le maneja el equipo jurídico de su defensa es el doctor Bravo que puede ser un abogado muy bueno y lo que sea pero tiene contratos con la administración que no son para eso pero vaya a saber si usted puede estar seguro de que no eso no hace parte del contrato de defensa unas cosas pues que son deplorables ahora el que haya leído el expediente o le pueden pagar con contraticos allá también la defensa o no pues presume uno ellos alegaron que no que los honorarios de la defensa lo pagaban por aparte la esposa del César tiene que ser decente pero además también aparentarlo porque ahí queda la duda muy 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 grande enorme la duda con ese tema de todas maneras con ese tema de Aníbal Gaviria pues habrá que esperar porque el vencimiento de términos todavía hay hay unos están diciendo que ya no son 120 días sino que porque como existen involucradas otras personas puede extenderse hasta los 180 días dice el mismo código penal yo no soy abogado pero sé leer y leí el articulito o sea que alguna cosa puede pasar esperemos a ver en el sagrado en el país del sagrado corazón a veces no pasa nada hábleme de Quintero como ve el polo y usted como representante de la cámara la alcaldía de de Quintero la ha tenido a veces como difícil otras veces ha salido bien no sé esa pelea con el establecimiento empresarial también jode un poco pero también es como viudos del poder ahí que los desatornillaron de PM ¿cómo le vio usted? hombre Quintero engañó a la ciudadanía diciéndole que era un hombre independiente y yo no sé usted conoce un incidente es un chisme pero se puede contar porque mucha gente lo vio mucha gente vio en un pasillo de la gobernación al representante de la cámara John Jairo Roldán reclamándole a Aníbal Gaviria cuando todavía no estaba detenido desde luego porque no les estaba dando una participación adecuada en el gabinete así no 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 pero eso es generalizado de eso se puede hablar hay cierta incomodidad de la política ortodoxa porque no les han dado participación burocrática en el gobierno ¿sabe lo que le contestó Aníbal Gaviria? no digo ¿ustedes de qué se quejan? si ustedes antes me quitaron votos a mí yo les ayudé a elegir a sus diputados y a sus alcaldes y a sus concejales agradezcanme que a ustedes no les fue más mal porque yo les puse yo los mostré yo los puse en el público como parte de mi equipo yo no hice lo de Quintero que les recibió los votos pero por la parte de atrás al escondido eso se lo dijo delante de un poco de gente Aníbal Gaviria y cuando yo estaba y cuando yo estaba averiguando todos me dicen si eso fue lo que le dijo Aníbal Gaviria ahora es muy hábil Quintero le quitó los votos a la clase política tradicional se los recogió y a fe que les está cumpliendo ¿no? les ha dado un poco de cargos y están felices en el votín burocrático o sea uno los ve frotándose las manos pero tienes que cumplir Daniel el alcalde Quintero les tiene que cumplir porque si no se les va a ajustar eso allá en el consejo mire que muchos concejales de Centro Democrático también están comiendo allá y eso es como una contradicción ahí pero entonces lo otro es esto es que él peleó con un sector del empresariado pero no con todo el empresariado ojo él tiene también el apoyo del grupo de Luis Carlos Armiento Angulo de los de los Santo Domingo de los Gilisqui él tiene un apoyo grande bueno y del sector financiero del del IGEA el Banco Colombia no se va a poner a pelear con él él tiene sus negocios en el municipio y tiene sus negocios entonces ese cuento de que es un hombre independiente de la empresaria de la clase política eso no es cierto tiene un proyecto personal un proyecto político y se acabó yo en la alcaldía para montarlo yo le voy a contar un anécdota que la puedo sostener en público yo soy de Don Matías y una vez me invitaron a un programa de Tele Don Matías y fui al pueblo antes de la pandemia y y y y me presentaron unos señores conservadores del pueblo ahí en el kiosco donde se toma tinto y entonces me dijo un señor como muy animado me dijo hombre como le parece que yo tengo unos amigos que trabajan con Quintero en Medellín y me llamaron para que mande la baja de vida a mi señora porque están armando un proyecto político departamental para llevar a uno de ellos yo creo que es un hermano de él al Senado y entonces aquí vamos a montar un equipo del equipo que está montando Quintero para llevar a un hermano de él al Senado y entonces se ha hablado se ha hablado sobre la posible inspiración de Miguel Quintero quien fue concejal que estuvo en el Partido Verde y que podría podría ser candidato al Senado de la República usted me da la oportunidad con ese sí están montando un proyecto político evidentemente con hojas de vida y compuestos ¿cierto? entonces y esa la independencia pues quedó al desnudo que no había tal independencia y ha hecho favores increíbles al gobierno de Duque y y por eso Duque vino y le entregó pues el el metro porque yo yo quiero ver ese cheque del metro de Medellín si ese no hay alis sin fondos ¿no? porque la cosa es yo 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 usted supo que toda la bancada parlamentaria antioqueña firmó una carta dirigida a Duque y al ministro de Hacienda pidiéndoles que suspendieran el contrato el convenio de pago de la deuda del metro porque con la renta del tabaco y la renta de la de la sobretasa de la gasolina hemos adelantado hemos pagado de más a la fecha de mayo se había pagado de más 550 mil millones de pesos o 530 mil millones de pesos o sea una deuda a 80 años que Antioquia y Medellín la estaban honrando ya de sobra o sea iba a acabar de pagar la deuda antes de tiempo entonces el metro con buen sentido citó la bancada de congresistas de Antioquia y les dijo hombre Antioquia y Medellín han pagado más de lo que debieran pagar a la fecha entonces ¿por qué no le proponemos al gobierno que simplemente suspendamos ese convenio y hasta cuando se vuelva a emparejar la deuda con lo que tenemos que pagar esa plática se la entreguen al metro para poder atender sus gastos de funcionamiento porque este año 2020 el metro va a tener un déficit de unos 350 mil millones de pesos si señor claro pues a los 20 días nos contestó el viceministro ni siquiera el ministro ni duque a los 30 congresistas de Antioquia y encabezaba la lista de firmantes el doctor Álvaro Uribe Vélez el propio nos contestó el viceministro que Antioquia tenía mucha plata que estaba bien atendido que miráramos cómo resolvíamos el problema nosotros y que nos ofrecía la posibilidad de ejercer desde una mesa de trabajo a ver qué se hacía entonces yo digo y entonces estos otros son unas vigencias futuras y todo vamos a ver porque esto cada peso es peleado esa plata que trajeron para el túnel del tollo si usted era la pelea que hubo que dar porque esa plata del túnel del tollo que son también vigencias futuras aprobadas por el CONFIS vamos a ver si sale la plata era un compromiso incumplido del gobierno anterior y de este eso es cierto pero usted me pasó me brincó de tema muy rápido porque yo recuerdo cuando creo que fue con Sergio Fajardo que era en ese momento alcalde sí señor que lograron ignorar la renta del tabaco para pagarlo del metro y eso debe estar comiendo mucha plata continuamente venga yo quiero que toquemos finalmente un tema y es lo electoral ustedes al fin y al cabo Jorge que van a hacer con se van a quedar en el polo usted es de la línea de Jorge Robledo y Jorge Robledo no está muy contento allá metido en el polo democrático alternativo o cuáles son los reparos que ustedes tienen allá pues después del sábado se sabrán más detalles del asunto porque hemos tenido como un acuerdo de confidencialidad en eso pero se han filtrado cosas y se han sabido cosas la historia empieza desde el año pasado cuando ya nos dedicamos a preparar el quinto congreso que estábamos en morada hacerlo bueno eso son una serie de razones cuando se fue Clara López nos dejó la casa nos duramos un año bueno una historia patria finalmente después de que pasaron las dos elecciones las nacionales y las regionales nos pudimos dedicar a preparar el quinto congreso y llegó la pandemia ¿cierto? entonces cuando llega la pandemia llega con con la ya con el acuerdo de que íbamos a hacer congreso quinto congreso que en el agosto pasó y las elecciones las íbamos a hacer en el junio que pasó y teníamos solo una discusión si el congreso los delegados al congreso se elegían entre los afiliados o se daba una votación abierta para que votara el que quisiera pero llegó la pandemia y no se pudo hacer elección entonces nos enfrentamos a la siguiente situación el consejo nacional electoral abrió una investigación porque el pueblo no había hecho congreso por un lado y otra investigación porque no se habían adecuado los estatutos a las últimas normas electorales en particular el estatuto de oposición incluso al pueblo lo sancionaron con una multa de 34 millones de pesos por esa última investigación y sigue viva la otra por no haber hecho el quinto congreso entonces la discusión al final quedó en que si hacíamos un congreso virtual y elegido virtualmente porque usted ahora no tiene manera de citar unas elecciones abiertas y salir a repartir volantes y eso repartir volantes con tapa boca no se lo recibe nadie usted tiene un papel por la puerta y la gente lo bota porque nadie va a coger papeles que puedan tener virus entonces la discusión quedó en que si hacíamos congreso elegido democráticamente a voto limpio habíamos quedado que eran 500 delegados y finalmente la mayoría del comité ejecutivo que es la única instancia que puede definir la reglamentación de un congreso no tuvimos la mayoría para citar el congreso como debe citarse de acuerdo a los estatutos y fuera de eso entonces tomaron la decisión de que no íbamos a definir tener candidato propio que íbamos a ir ya de una vez a sumarnos a una propuesta a decirnos que nos íbamos con Petro ya ¿cierto? y nosotros dijimos hombre nosotros hacemos una propuesta de que hagamos una consulta sin veto no vetamos ni a Petro ni a nadie ¿cierto? el problema es que si hay dos o tres consultas el pueblo tiene derecho de los sectores alternativos el pueblo tiene derecho a escoger la que más le convenga al pueblo y al país ¿cierto? y entonces hay que esperar en cuál consulta estamos de acuerdo a lo que pase no sabemos si hay una sola consulta de todos los alternativos pues claro la vamos y si gana Petro pues nos toca votar por Petro en segunda vuelta si no gana Petro toca votar por el que gane en esa consulta eso no se pudo dirimir no se pudo dirimir entonces nosotros quedamos con los brazos cruzados en Humea para someternos a una decisión que ya tomaron la mayoría del comité ejecutivo es de hacer desde ya una coalición con la UP y con Colombia Humana y entonces y hacer lista conjunta nosotros éramos partidarios de que el polo fuera a una consulta con sus propios candidatos para poder negociar los puntos de vista del polo para poder negociar en el programa que se acuerde lo programático que nos interesa estamos insistiendo mucho en el sector en que estoy yo que es el sector de Robledo que hoy en Colombia lo que se necesita es un pacto que incluya al empresariado nacional que están destruyendo la industria y el agro y que es la base de nuestra crisis económica y social y del desempleo que si en eso no hacemos énfasis estamos mejor dicho MFT como dice la gente y que lo que en ese momento se aconseja es procurar hacer un acuerdo que nos lleve a un gobierno de tradición no está bien pero venga perdón pues no quiero minimizar pues el comentario de la línea pues de la necesidad de llegar a un pacto nacional con empresarios y eso sino que quiero como quedarme un poquitico en el asunto electoral porque es absolutamente mecánico y estratégico independientemente de que uno esté en el centro en la derecha o en la izquierda hay que ser estratégico para poder tener votos porque es lo único que nos legitima y que legitima un político y sacar votos óigame hábleme con el corazón quiero que me hable con el corazón y yo ya sé que usted ya sabe de qué le voy a preguntar hace cuatro años cuando a ustedes se les arrimaron ustedes especialmente la gente del polo y de la línea del movil de Jorge Gómez y Jorge Robledo que se arrimaron a Sergio Fajardo yo creo que perdieron lo que ustedes quedaron ahí con una percepción no muy buena hoy toca volver a barajar toca volver a repartir toca volver a analizar hoy cómo ve usted esa situación porque uno ve a Sergio Fajardo que siempre se mete por ahí en esos alternativos en candidatos alternativos en esas consultas en fin con la izquierda democrática etcétera el hombre es habilidoso porque amor no quita conocimiento cómo ve usted esa oportunidad hoy con Sergio Fajardo que desde hace rato pues está gritando que quiere ser nuevamente aspirante a la presidencia de la república ustedes estarían dispuestos porque ustedes tienen comunicación con él estarían dispuestos también a barajar nuevamente y a metérsela a una posible candidatura o eso ya es un cuento cerrado sobre la base del aprendizaje que quedó hace cuatro años bueno hace hace dos años y punta porque las elecciones son en el 2022 todavía falta un añito larguito nosotros hicimos un acuerdo para las elecciones del 2018 que ahí está escrito está todavía en la página nuestra en la página del polo el acuerdo programático de la coalición Colombia que tenía vigencia hasta el día que pasaron las elecciones el día que pasaron las elecciones se acabó porque perdimos en la primera vuelta y en segunda vuelta el polo decidió adherir a la candidatura de Petro ¿cierto? solo que Robledo y yo dijimos que votábamos en blanco pero ni siquiera hicimos campaña por el voto en blanco incluso yo puedo contar una incidencia en Medellín el polo les ayudó a los de Colombia humana a organizar la lista de testigos electorales que no tenían experiencia para eso nosotros no nos pusimos a hacer una campaña contra eso pero creíamos que el Petro era como una especie de imán pero un imán contrario para expulsar gente hacia el otro lado y por mucha gente que no es uribista ¿no? como por mucha gente que no es uribista eso es cierto eso es cierto eso es cierto bueno entonces el acuerdo con Sergio Fajardo se acabó ese día y hoy no tenemos ningún acuerdo con Sergio Fajardo y la propuesta nuestra es que con Robledo encabece un proyecto de pacto nacional que se viene tejiendo hace rato con sectores distintos al fajardismo ahora en el camino ¿qué va a pasar? no sabemos porque ya saltó a la palestra Roy Barreras está saltando está Camilo Romero pero Roy ¿con qué por Dios bendito? yo ni lo mencionaría ¿a quién? a Roy pero Roy se va a lanzar de candidato no, no, no está bien y lo vimos pero ¿con qué? no, no pero yo no estoy mencionando como candidato nuestro no, no, no no, no no, está bien es que me parece hasta imprudente que él presuma a ver el espectro pero imagina Iván Marulanda pero tiene derecho imagina Iván Marulanda ¿con qué? Antioquia yo saqué 30 mil votos en Antioquia de Iván Marulanda con 7 mil 8 mil y si quiere ser candidato presidencial bueno, cada cual y en el mundo hay fenómenos de personas que de cero suben al 30 o 40% eso sí, sí, sí eso es cierto eso es cierto no se puede subestimar a nadie lo que parece como uno los ha visto con esa cola larga de lagartos y uno es hombre que quiere ser presidente de la república de pronto de una junta de acción comunal es más no hay conversaciones con Sergio Fajardo o sea para ir sacando una cosa que Robledo esto no es con Sergio Fajardo y con no sé quién eso no es cierto nosotros estamos en lo nuestro obligando a armar una corriente nuestra para encabezar una propuesta de pacto nacional y si nos conduce o sea podemos después de que terminemos escindidos del polo y en la consulta de marzo en la misma consulta de marzo del 2022 en la misma consulta pero sacando con nuestro proyecto nuestro proyecto programático que no ha tenido cabida en el polo porque no ha tenido cabida porque hay un criterio de que hoy estamos como al borde de la revolución y que entonces lo que necesitamos es un gobierno de ruptura ya nosotros creemos que hay un gobierno de transición y que hay que proponer un pacto incluso proponerle a los que vamos a derrotar que la derrota no va a implicar que lo vamos a aplastar ¿cierto? porque si no entonces no hay posibilidad de gobernar yo le pregunto a usted que es periodista y que es analista político y es serio en eso si Petro hubiera ganado las elecciones por algún azar de la vida en el 2018 ¿usted se imagina esto? ¿cómo estaría? porque no lo dejan gobernar ¿cierto? bueno hagámonos pasitos nosotros no les vamos a quitar pero ustedes van a ayudar a que el país si prospere y no a que el país retroceda eso es cierto hay una cosa hay una cosa que yo tengo clara esto no es Venezuela o sea la personalidad y la idiosincrasia del colombiano es muy distinta a la del venezolano esto aquí se vuelve se vuelve una leonera muy tenaz acorralarlos acorralarla a la minoría que gobierna para mandarles al lado de ellos un poco de gente que inocentemente se va para allá o les proponemos un pacto donde les decíamos bueno vamos a ganarles pero hagámonos pasitos no los vamos a aplastar busquemos una fórmula que nos permita que el capital financiero esté al servicio del país ganen pero que el país le sirvan al país no solo a la acumulación acumulen pero acumulen generando riqueza vamos a la ganen toda vamos a renegociar los tratados de libre comercio vamos a proteger la agricultura vamos a poner aranceles para que la gente para que no tengan que botar la leche las mandarinas los quesitos esas cosas hay que hacer y eso no hay manera de imponerlo a la brava con estos señores hay que mirar a ver hasta donde eso es cierto Jorge Gómez Gallego representante de la cámara muy amable muy querido usted mi hermano no como siempre Rubén aquí estamos en medio de las diferencias o lo que sea que tengamos aquí estamos a las que sea no yo le digo una cosa nada personal entre políticos y periodistas solo hay políticos y periodistas ni enemigos y de pronto más amigos y enemigos nunca por Dios ni más faltaba un abrazo un abrazo para toda su audiencia un abrazo muy grande muchas gracias chau